Muy buena tarde, amable debatero TV. Mire cómo la crisis está afectando el país. Esta era una de las discotecas mejores de aquí, luz o azul. Hoy está cerrada porque la gente no va. Y está buscando nuevos dueños para ver si se puede abrir de nuevo. La crisis es global, todo está subiendo y esto no se sabe dónde vamos a parar. Lo importante es usted no entrar en la desesperación. Aunque los negocios están cerrando, hay otro que abre. Y veremos a ver qué va a pasar. Porque este problema de conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando a la población mundial.